o la gente sigue en plan golpeando el micrófono toma todo yo sabes que más para ti y pueda decir de aquí estamos conectiva a jugar a las 7 de la noche hora de costa rica llegué a lanzar las batallas aunque sea una o dos y bueno aquí está luis clauser en esta ocasión que él me dijo que en la tarde que se puede jugar y yo dije que la noche cualquiera de ustedes que quería jugar que se llegara a las 7 de la noche hora costa licencia para así acomodarnos un poquito más con los horarios que si jode bastante para algunos un ejemplo sería españa ostras sería bastante alto y bueno aquí estamos con trae con luis clauser que también es un gran jugador de metal en los defensas y que aquí vamos a poner fuego venga un falla tu resistencia me da igual tu resistencia la paso va a ser volumen pero jugar de psycho para los que nos conocen jugar de psycho es como engorilarme que se me ha ido la pinza y digo yo me creo aquí en plan dios toma chavales es que tengo dinero toma toma costado bueno te levantes tú tampoco no te levantes aquí no te vas a poner puñetazos tranquilo muchacho vale vale son nivel 30 y nos han puesto 4 un fler box 4 para dos personas con esto es algo heavy para allá para allá vamos luis vamos con mi super arma a nivel op mi amigo es que es que esto revienta pero está bien a nivel 10 pero no sé cuántas estrellas tendrán saben que lo máximo de estrellas es nivel 5 esta mía la tuve en una caja super rara o sea la más rara nivel 8 cada nivel 8 para decir estas poquitas cositas enseñaré una imagen de en el que mapa conseguir que es el mapa que siempre usaba para farmear igual increíble calidad es la calidad esta arma del nivel 7 con un grado de estrella 3 de imagínense y el 7 que no le puedo meter me cura más rápido si me estoy cercano creo que sí creo que no sé muy bien vamos a escuchar a fondo gorditos gorditos si quieren que en este hombre es cocinero copa fuego y se ocupó un poquito de fuego para mi cocina de gaya que no tengo gas pero no sé ya me ayudas un poquito y el plan pero que este no se me tira dinero y se toma a mí mueve se pedo plata pero mejor de la presión a la tía cárcel a mi mujer jaja y aquí lo que yo hago eso hoy estamos a ver con todo en el sueldo para eso cuando tuviera cuando tuve día trabajo para tener un futuro las cositas también están tranquilos muchachos no sé ni qué estás hecho en otro invisible por ahí una resistencia de fuego pim pam pim pam no me callo aún voy a apenas activamos el segundo switch vamos o me voy a dicho me voy a callar dejar con el sonido de fondo como siempre hago un otro dios ahí está activado por este zapazo y es cualquiera es un zapo así que bueno chicos enjoy gracias 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 lo entendió lo entendió entendió la señal gracias voy a dar aquí un thank you venga Luis eres un crack eres un crack lo sabes ��uelegaz Teresa qué pasa aquí el armas vuelven malas malas raro rapito túac mil no madura en nada como parlás menos qué para chicos que alguien va a ganar son viturías que eres muy mala toma chaval, todos los dientes, vamos Luis, vamos, 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 Luis, me ha dejado solo el cabrón eh, Luis, que la hagas, no, 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 Luis, no tengas lag, no, por favor Luis, que no tengas lag, no, porque se va a ir, eh, un drugbox, uff, 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 drugbox de Neodinion, ultra raro, increíble esto promete, toma, manotazo, esto promete, ya, toma, yo te quiero dar un abrazo, por qué no, hay dos acostadotes en plan pareja, diciendo un poquito de lag, espero que no se desconecte, pero, si se desconecta, guau, voy a terminar la misión, tengo que terminarla, por el drugbox morado, tengo que hacerlo por el drugbox morado, vale hombre, zombies, hombre, pff, puro a sus cajas, en serio, me acabo en todo, solo eso ok, son tricks incoming, el fuego es bueno contra ellos, así que, aunque no tengo esquiliada esta arma, pero vamos allá mire, mire, mire como le baja la vida, mire, es exagerado No me pegues No, soy tu amigo Mentira No, ese sí es bueno No, ese sí está chiva Tú, tú, chaval Ostras, salvaje Z Oh, shit Muy, muy, muy Me encanta, Luis Muy buena jugada, eh Traerlos a todos donde mí Ole Bueno, que te ponderis Hay que matarlos, hay que matarlos Un falla, un falla Eh, eh, eh Sin gorila, sin gorila Eh, el lagazo Voy por eso Ole, chaval De hecho, el movimiento ahí El de la del toro Me vayan, me vayan, me vayan, me vayan Tores Pensaje ahí Solimina, no sé de quién Y pim, pam, pim, pam Quemando estos son No sé por qué les afecta tanto el fuego Si Debería más bien afectarle la electricidad Por ser Rod Pone que irían tener resistencia al fuego Esta gente Oh, shit Oh, shit No Luis, eres un gran Activa un totem Lo siento, Luis Lo siento, te obligué a activar Eh, hay un dropbox allá Abajo Lo veo en el mapa Lo veo en el mapa La insignia María Luis Luis, no mueras Luis, no mueras Luis, no mueras Luis, no mueras Vive Luis He muerto por imbécil Pues ya eran las llamas Que me quita casi un 20% Menos de movimiento Corre Luis, corre No me olvidas Corre, gracias Luis, eres un crack Madre mía Te toque ya siempre En el equipo Voy por eso Voy por ese dropbox Bueno, es un dropbox Nivel 1 No importa, da igual Pero igual funciona Oh my lord Voy a spamear Thanks I love you Luis I love you Con cariño Te amo Es de cariño En serio La verdad que Que crack Eres un crack Bueno, 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 bueno Muchachón Todo por intentar Esquilearlo El lanzallama Lo estoy esquileando Quiero subirlo a nivel 1 Para tener el El One Pierce O sea Atravesar dos enemigos A la vez en vez de uno Mira, mira, mira Es que A veces no entiendo Por qué es que salgan Esas calaveras Las ratas y bocas Oh shit Pero si es bueno El lanzallama La verdad que Es un arma Bastante inusual Y bastante buena La verdad Es que A mi me gusta mucho Recarga rápida Una cadencia de fuego alta Un buen magazine 250 llamas Por minuto Diría Por minuto No sé Por minuto Me estoy inventando aquí Ya las cosas yo Tú déjame quemar esto No Se comieron a mi compañero Estaba tirando al suelo Quiero turret Excelente Me encantan esas Me encantan Pero me encantan Estas torretas De crío No he probado Estas de Zeus Las ultra raras Y las mega raras Que son de No me acuerdo Zeus y Zen ¿Ropera? Zeus y Zen No me acuerdo Muy bien Porque no me importa Check down the letterbox Tú me cago en todo Viene Luis Nos vienen Vienen invisibles Luis Fuego Van a facas Presen su culo Venga Lárguense de aquí No los quiero Fuera No, no, no Este no Este no A ti no te he llamado Ole, ole Cómo le pasa las balas Aunque Luis Lo estoy usando de escudo Pero no importa Él es un tanque Madre mía Madre mía Toma Dos kilos ganada Uso la vía No sé Usa o mala vía No importa Dios mío Lanza Llamas Esquienes No se ve ni Onde estoy disparando Ese hombre Está viendo en falla No sé por qué Y dice Yo quiero fuego Yo quiero fuego Yo quiero estar en falla No me gusta estar en falla A mí también me gusta estar en falla Pero no me gusta Toma chaval Pa que te calles Toma Pa que te calles Ya, ya, ya Ya me callo Ya me callo Vamos Luis Vamos Ve Ve lo lento que camino Con las demás Mira Pago una arma Y fua Me hago una bala Toma electrocutado No sé No sé si será un easter egg Del juego Uf Los letterbox Esto está jodido Creo que va a ser lo mejor Oh shit Oh shit Que siendo los cuatro Engorilados Lul Mira esas armas Ahora la veo Lul, lul, lul Es un cuatro metrallador Lul La cantidad de Es obsesiva La velocidad de disparo Que increíble La Zeus turret Me ha encantado Primera vez que la veo Creo que es esa la Zeus Creo que es esa La Zeus Tirada por Luis Increíble Excelente Torreta Y para aquellos Que dicen Que no juego Con mis suscriptores O con amigos Claro que juego Nada más que Juego algunas horas Determinadas Porque no puedo estar En todo A cada rato Jugando chicos Así que Escúpenme por ello Mira, mira Luis Luis es un crack Luis, eres un crack Lo sabes Lo sabemos Te quiero mucho Porque eres un crack Apareciste en el primer especial Y ahora estás aquí En un nuevo video Y lo más seguro Es que aparezcas En el especial De 500 suscriptores Que me pidieron también Que hiciera jugadas Contra ustedes Y así va a ser Está bien Yo cumplo Ustedes piden Yo cumplo menos la cara La cara tona No, la cara Es ya Es solo Es solo pa' mí Estoy en plan Y solo el lanzalama Pero no sé Esta arma hace mucho año Y eso que no la tengo Es que lea al máximo Venga, venga Muerte Muerte Este Little Bob Va a caer ya Toma chaval Estoy de Strongbox No me gusta Pero tengo un demorado Que me compensa Venga Venga Fuego Fuego Oh shit Se ha desaparecido Good game Luis Muchísimas gracias Luis Pues nada chicos Hasta aquí el video De Sass 4 Con Luis Que es un gran jugador Tanto de Metal Defens Como cualquier otro videojuego Así como ustedes Que me está bien Y muchas gracias Por darle la oportunidad A un videojuego diferente En el canal chicos Así que pues nada Se despide El Yacer Vamos a ver los Dropbox Y como llevo la esquiliada Así que pues nada chicos See you later guys Pd Le gané a Luis Por una kill Así que Chao Chao chicos Chao